Buenos días amigos y amigas televidentes, bienvenidos a otra transmisión del acto cívico del domingo que se efectúa domingo a domingo en la plaza central de la ciudad de Loja. Estaremos conmemorando las siguientes fechas, primero de junio Día Internacional del Niño, también el 4 de junio de 1830 la muerte de José Antonio Sucre, el 4 de junio Día del Artista Nacional, 5 de junio Día Mundial del Medio Ambiente, además los 52 años de vida institucional del Colegio Adolfo Valareso, fiestas institucionales del Centro Educativo Inicial Particular Los Olivos. Contamos en esta mañana con la grata participación de la Unidad Educativa Adolfo Valareso, también la Unidad Educativa Militar Lauro Guerrero, Unidad Educativa Cala Sanz, Centro de Educación Inicial Particular Los Olivos, además la Delegación del Ministerio del Ambiente, Delegación de Artistas de Cano Artes, Delegación de las diferentes instituciones públicas y privadas, corresponsales también de los diferentes medios de comunicación social que nos acompañan en esta mañana. En esta mañana estaremos celebrando con la Unidad Educativa Adolfo Valareso, que cumple sus 52 años de vida institucional. La Unidad Educativa Adolfo Valareso cumple 52 años. Se fundó en el imperativo de responder a las demandas de las comunidades de la ciudad de Loja, en una época en que los estudios secundarios constituían una posibilidad solo para muy pocos. El impulso inicial nació en la Facultad de la Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Loja, y fue la gestión del doctor Alfredo Mora, que con el apoyo técnico-pedagógico del doctor Gustavo Serrano, a la sazón del Consejo Directivo que les impulsaron y concretaron la creación de establecimiento en septiembre de 1964. Durante sus primeros años, las clases se dictan en la Universidad Nacional de Loja. En 1970 se nacionaliza y en 1979, 15 años después de su creación, se pudo contar con un edificio propio, moderno, funcional, que hoy ocupan. El Colegio Militar Lauro Guerrero, esta unidad, imparte educación integral en los niveles inicial, básica y bachillerato. Para formar bachilleres en ciencias de carácter general que contribuyan al desarrollo de la sociedad a través de un modelo pedagógico alternativo dentro de un marco de lealtad a la institución, disciplina, consciente y práctica permanente de valores. En cumplimiento a lo que establece la filosofía y políticas institucionales de las Fuerzas Armadas y consciente que la educación es el principal instrumento del desarrollo de los pueblos. Con acuerdo ministerial número 359, publicado en la Orden General número 100 del 13 de mayo de 1994. También contamos con la presencia de la unidad educativa Calazans, que el 17 de mayo de 1998 se firmó el convenio definitivo con la diócesis, válido por cinco años. Dicho convenio propone a la comunidad Ecolapia como la gestora de los ámbitos administrativos, académico y pastoral, y que el rector sea un padre escolapio o una persona propuesta por la comunidad religiosa. He aquí cuando empieza el sello definitivo que tendría la institución para apoyar este proyecto educativo. Otra de las instituciones que forma parte de este domingo cívico es el Centro de Educación Inicial Particular, Los Olivos, Sembrando Sabiduría, Cosechando Talentos. El Centro de Educación Inicial Particular, Los Olivos, nace en el año 2005, enfocados directamente al trabajo con amor para visión a nuestros niños. Su visión es ser una institución educativa de renombre, acompañada de profesionales altamente capacitados, tanto en lo académico, cultural y social, comprometidos en la formación íntegra de niños y niñas, considerado a los padres de familia como actores principales en la educación de sus hijos. Además, brindar una educación de calidad y calidez, basada en valores y conocimientos que revierta en bien de nuestros niñas y niñas. De esta manera, logrando hábitos de aprendizaje e interés para descubrir habilidades y destrezas desarrolladas en un ambiente de confraternidad y amistad, que redunde en toda la niñez que se educa en nuestra institución educativa. En la actualidad, contamos con 115 alumnos distribuidos en niveles de nivel maternal, que constan niños y niñas de 1 a 2 años. También el nivel maternal, 2, niños y niñas de 2 a 3 años. Además, el nivel inicial, con niños y niñas de 3 a 4 años. Y finalmente, con el nivel inicial, 2, de niñas y niños de 4 a 5 años. En Los Olivos, se preocupan por brindar una educación de calidad y calidez, basados en valores y conocimientos en el mejor ambiente de confraternidad y amistad. También tuvimos la presencia de la Escuela Municipal Tierras Coloradas. Esta escuela se encuentra ubicada en el barrio del mismo nombre. Esta se creó en el año de 1998, con la finalidad de brindar una educación de calidad a los sectores del Víctor Emiliano Valdivieso, en el sector de Memphis Alto, Payanchi, El Prado, Condor Mirador y Tierras Coloradas. Fue creada mediante un acuerdo ministerial número 6 de la Dirección Provincial de Educación de Loja, iniciando como primero, segundo y tercer año de educación básica en la Casa Comunal del barrio Víctor Emilio Valdivieso, con 3 profesores y 30 estudiantes. Al transcurrir el tiempo, el municipio de Loja consigue un terreno en el barrio Tierras Coloradas e inicia con la construcción de su infraestructura física. En la actualidad, contamos con local propio, brindando una educación de calidad basada en valores y la convivencia social. ¡Gracias! ¡Gracias! Trabajemos siempre por la patria, poniendo voluntad, no incertidumbre, método, no desorden, disciplina, no caos, constancia, no improvisación, firmeza, no blandura, magnanimidad, no condescendencia. Distinguidas autoridades, señoras y señores, buenos días. Damos inicio al acto cívico mediante el cual recordamos El primero de junio, Día Internacional del Niño El 4 de junio de 1830, Muerte de Antonio José de Sucre El 4 de junio, Día del Artista Nacional El 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente Además, los 52 años de vida institucional del Colegio Adolfo Valareso Fiestas institucionales del Centro Educativo Inicial Particular, Los Olivos Para el desarrollo de esta ceremonia contamos con la presencia de las siguientes autoridades e invitados especiales La licenciada Pineda Ludeña, concejal del Cantón en representación del doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja El doctor Iván Ludeña, concejal del Cantón Loja El coronel Giovanni Castro, comandante general de la Policía Municipal Ingeniero Vladimir Plasencia Berrú, representante del Ministerio del Ambiente Magíster Marco Gutiérrez, rector de la Unidad Educativa Adolfo Valareso El doctor Carlos Chuchuca, en representación del padre Osvaldo Espinosa, rector de la Unidad Educativa Calasans El licenciado Santiago Carpio, director de Cano Artes Escénicas La licenciada Maritza Pineda Íñiguez, rectora del Centro Educativo Inicial Particular, Los Olivos Directores y jefes departamentales del municipio de Loja La delegación de la Dirección Financiera del municipio de Loja Además de las escuelas, la Escuela de Educación Básica Municipal Tierras Coloradas Unidad Educativa Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero Unidad Educativa Adolfo Valareso Unidad Educativa Calasans Centro de Educación Inicial Particular, Los Olivos Delegación del Ministerio del Ambiente Delegación de Artistas de Cano Artes Delegaciones de las diferentes instituciones públicas y privadas Corresponsales de los diferentes medios de comunicación Público en general Entrada del Estandarte Nacional Con el personal de Policía Municipal y Uniformados Atención, IR Honores al Estandarte Nacional Atención, Vista Laís IR Nos wearsplayer é mi Jó Con el personal de Policía Campo Atención Es Так Acala Al Estandarte Nacional ichería帮 L puntos Atención,飞 ¡Gracias! 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 Vistal, Fren, con todos, personal, hay creación. Izada del estandarte del Ecuador por el ingeniero Vladimir Plasencia Berrú, representante del Ministerio del Ambiente. Izada del estandarte de Loja por el doctor Carlos Chuchuca, en representación del padre Oswaldo Espinosa, rector de la unidad educativa Calasans. ¡Gracias! ¡Gracias! Invitamos a todas las delegaciones a fijar su mirada en el estandarte nacional. ¡Gracias! Himno Nacional del Ecuador Con el personal, atención, ir Media, vuelve Atención, vista a la D Re Atención, vista a la D ¡Gracias! 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 Intervención del Magíster Marco Gutiérrez Rector de la Unidad Educación Adolfo Valareso, en alusión a los 52 años de vida institucional de la unidad educativa Adolfo Valareso. Distinguidos concejales del Cantón Loja, delegados de las distintas instituciones de Estado, autoridades de las distintas instituciones educativas, personal administrativo de ilustre municipio, señores estudiantes de los distintos establecimientos educativos, culto público de Loja. Con mucha satisfacción tengo el honor de dirigirme a ustedes en el presente acto denominado Domingo Cívico, espacio que muy gentilmente el municipio de Loja nos ha concedido poder participar para resaltar la fecha trascendental en la vida de nuestra querida unidad educativa Adolfo Valareso. Estamos cumpliendo un año más al servicio de la colectividad, conmemoramos el 52º aniversario y estamos comprometidos plenamente con los requerimientos educativos y sociales de Loja, la región y el país. A través de acciones que viabilicen la armonía, la equidad, el respeto, pero sobre todo la justicia en nuestra sociedad. La unidad educativa Adolfo Valareso cumple 52 años y conmemorar no debe significar única ni necesariamente celebrar, significa sobre todo hacer memoria, recuperar lo transitado, significa explicar y diagnosticar el presente para lanzarnos con más fuerza hacia el futuro. En este año 2015, producto de la fusión de nuestra institución con dos establecimientos educativos importantes como lo fueron la Escuela José Alejandrino Velasco y la Escuela María Estudillo nos ha permitido ser hoy la unidad educativa Adolfo Valareso, institución de renombre a nivel nacional e internacional y producto de esta fusión nos ha permitido tener una población que sobrepasa los 1.700 estudiantes. Ofrecemos una oferta educativa completa de calidad desde inicial hasta bachillerato en ciencias y nos constituimos desde hace años atrás como la primera institución educativa de Loja en ofrecer la importante oferta de bachillerato internacional. Contamos con una excelente y dinámica planta de formadores de juventudes conformada por 74 docentes de prestigio y destacada formación superior. Nos respaldamos en una planta administrativa eficiente y laboriosa combinación que junto a planes y objetivos claros nos ha permitido dar a la colectividad estudiantes con una magnífica preparación que son y serán profesionales orgullo lojano puesto al servicio de la colectividad ecuatoriana. Estoy seguro que lidero una institución que cada día crece no sólo en estudiantes y docentes sino en calidad, en valores, en conciencia social. Se ha producido un extraordinario crecimiento institucional y un cambio significativo en las perspectivas pedagógicas y científicas, en los proyectos y en los procesos pero sobre todo en el sentido de pertenencia, amor y compromiso institucional. Finalmente expresar mi agradecimiento a las autoridades educativas por el apoyo y respaldo a nuestra gestión. Nuestro agradecimiento al doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, por la apertura y apoyo que nos brinda a esta noble institución, nuestra gratitud eterna. LOR a la unidad educativa Adolfo Valareso, institución educativa emblemática y de calidad educativa al servicio de nuestra querida provincia de Loja. Muchas gracias y disculpad. Intervención del licenciado Santiago Carpio, director de Cano Artes Escénicas, en alusión al cuarto día, perdón, en alusión al 4 de junio del Día del Artista Nacional. Es un gusto para mí saludarlos en este domingo bajo el cielo azul de Loja. Reciban un cordial saludo de parte de quienes hacemos arte. El artista es un pergamino que se escribe con los aplausos del público. Su historia se traza en cada obra, en cada presentación, con las sonrisas y los silencios del auditorio. Pero el artista es también el hombre, la madre de familia, el joven que cada noche añora de manera utópica un mundo que valore más aquel trabajo que realiza. Sí, es un trabajo. Eso he dicho. Porque un artista también es un trabajador. Es aquella persona que concibe una realidad imaginaria que no deja de ser real y la convierte en un ente tangible. Un libro, una pintura, una obra de teatro, una canción. Ese es el artista. Un verdadero hacedor de sueños. El artista es sacrificio, perseverancia, deseos, glorias, fracasos. Es el niño que dibuja en su cuaderno, es la muchacha que baila en la plaza, el esposo que escribe un poema a su amada, es la niña que canta por las mañanas. Es el que sonríe mientras cuenta historias. El artista es quien busca llenar al mundo de felicidad, de autocrítica, de reflexiones, de llantos. Y es quien entrega su vida al público para que éste la convierta en parte de la suya. Cada obra de arte, sea de cualquier tipo, contiene una historia, parte de su autor, increíble e indescriptible, pero real. Se plasman aquellos momentos de felicidad que tiene su autor, en el dolor, en la alegría, sea cual sea el sentir. Queda intacto un sentimiento y es deber de todos respetar lo que ha sido compartido hacia nosotros. Creo que hablo de manera metafórica, pero está aquí impregnado el deseo de que se valore las obras de los artistas, que se respete el nombre de los artistas, de esos hombres y mujeres, que así como se inspiran, también desea que los valoren en el sacrificio que realizan en su trabajo día a día. Porque el trabajo de los artistas también es diario y de preparación, de muchos años. Es también inevitable hablar en una fecha especial como el Día del Artista Nacional de nuestra ciudad como potencia cultural. Me atrevo a pensar que toda la familia lojana, en cada familia de Loja, hay un artista ocupando una silla en la mesa. Un escritor, un músico, un bailarín, un actor, un pintor, un escultor. El potencial de los lojanos como artista sigue latente. No se puede ocultar, se debe potenciar. Debemos permitirle a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a cada ciudadano impregnarse de un ambiente artístico y plasmar los sueños justamente de estos artistas, en realidad es asegurando así que nuestra ciudad, nuestros hijos y quizás nuestros nietos puedan vivir el resto de su vida haciendo lo que aman y si lo que aman es el arte, que vivan del arte. Depende de nosotros, de las instituciones públicas y privadas, de las entidades educativas. No como una obligación, sino como una esencia de lo que somos los lojanos. Herederos de Pablo Palacio, de Salvador Bustamante Selly, de Benjamín Carrión y de muchas otras personas más. Debemos seguir impulsando los proyectos culturales, como las bienales de música, de danza, los festivales de teatro, que ya se están cultivando de lojanos para lojanos. Quiero invitarlos a todos ustedes, jóvenes sobre todo, a que nos acompañen en cada una de las actividades que realizan los artistas locales y nacionales. Hay que consumir arte, jóvenes y niños. Hay que consumir lo que hacen los artistas de su ciudad. Eso nos dará y nos asegurará un futuro próspero para nuestra ciudad y para nosotros mismos como seres humanos. Ya lo decía Benjamín Carrión, si no podemos ni debemos ser una potencia política, económica, diplomática y menos, mucho menos militar, seamos una gran potencia cultural. Porque para eso nos autoriza y nos alienta nuestra historia como lojanos. Buenos días a todos. Intervención del ingeniero Vladimir Plasencia Berrú, representante del Ministerio del Ambiente, en alusión al 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días con todos y todas. Recibo un cordial saludo de quienes hacemos y conformamos la Coordinación Zonal 7 del Ministerio del Ambiente, señores concejales, autoridades municipales, unidades educativas, jóvenes de la patria que nos acompaña a la mañana de hoy, compañeros y amigos del Ministerio del Ambiente que conformamos la Coordinación Zonal 7. Qué importante fecha, qué importante fecha, todos los 5 de junio de todos los años a nivel mundial se conmemora el Día Mundial del Ambiente. Y estos espacios nos permiten dar a conocer, como trabajo ambiental, todos los procesos que venimos ejecutando a nivel nacional. Comentarles y decirles que tenemos un Plan Nacional de Incentivos que es reconocido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional, como es el Programa Sociobosque, el Programa Nacional de Reforestación, Programa Nacional de Gestión de Residuos Sólidos, un Programa de Reparación Ambiental, Programa de Socios Reciclador, en fin, tenemos un sinnúmero de programas que van en forma conjunta para crecimiento de la ciudadanía. Programa Sociobosque que no solamente, como les decía, tiene reconocimiento nacional, sino también internacional. Tenemos ya 1.400.000 hectáreas dentro de este programa, muy importante para el país, 20.000 específicamente en Loja. Programa de Reforestación también, tenemos 70.000 hectáreas a nivel nacional, de las cuales 21.000 también tenemos en la provincia de Loja. Y no solamente una reforestación con fin nacional, sino con fin binacional, porque ha ido direccionada a reforestar con especies nativas en centros de captación hídrica, de las demarcaciones hidrográficas Puyango-Tumbes y Catamayo-Chira. También comentarles que es importante que como lojanos y lojanas, estamos situados en la zona más diversa del país. Loja con sus ecosistemas andinos, Zamora-Chinchipe con sus ecosistemas amazónicos, y El Oro con ecosistemas de mar, ecosistemas de costa. Específicamente en Loja, estamos situados en medio de dos parques nacionales, 146.280 hectáreas que tiene el Parque Nacional Podocarpus, y 43.090 hectáreas que tiene el Parque Nacional Yakuri. Hablábamos de reconocimientos internacionales, y es importante que conozcan también, que en Loja tenemos dos reservas de biosfera, la reserva de biosfera Podocarpus-El Cóndor, y la última declarada con 501.000 hectáreas, la reserva de biosfera del Bosque Seco. Reconocimientos internacionales que tiene nuestra provincia. Dentro de nuestros parques nacionales también existen reconocimientos. Por ejemplo, 24.000 hectáreas dentro de la Convención del Ramsar, dentro del Parque Nacional Podocarpus, que declara a todo el sistema lacustre como humedal de importancia internacional. 27.000 hectáreas también del sistema lacustre del Parque Nacional Yakuri, también declarados por la Convención Ramsar como humedales de importancia internacional. Algo importante también que conozcan, compañeros, que uno de los objetivos principales del Ministerio del Ambiente en la actualidad es trabajar con jóvenes y para jóvenes. Los jóvenes ya no son el futuro de la patria, son el presente de la patria, y son una de las llaves fundamentales para alcanzar el desarrollo integral de nuestros pueblos, de nuestra provincia, de nuestra ciudad. Comprometernos como Autoridad Ambiental a seguir trabajando para fines de mejoramiento de calidad de vida de la ciudadanía, para los lojanos y por los lojanos. Comprometernos también y crear, ser parte de todo este conglomerado para crear una cultura ambiental en ustedes jóvenes, donde todos manejemos, todos conservemos, pero ante todo, todos trabajemos por el beneficio de los recursos naturales del sur del país. Con estas acciones, compañeros, el Ministerio del Ambiente ha demostrado que al camino lo ha iniciado. Del compromiso de todas y todos nosotros depende el cambio que queremos. Muchas gracias. Aplausos Intervención de la licenciada Maritza Pineda Íñiguez, rectora del Centro Educativo Inicial Particular Los Olivos, en alusión a sus fiestas patronales. Distinguidas autoridades de la ciudad de Loja, distinguidos representantes de las diferentes unidades educativas de nuestra querida ciudad de Loja, queridos padres de familia, queridos niños del Centro de Educación Inicial Particular Los Olivos. En el año 2005, se forma el Centro de Educación Inicial Particular Los Olivos, como una alternativa confiable y profesional que brinde a las madres y padres trabajadores la oportunidad de desenvolverse con tranquilidad y dinamismo en un mundo competitivo, sin amarguras o dudas, sino más bien con la convicción de haber confiado sus hijos a las mejores y experimentadas manos en cuanto al cuidado y enseñanza del niño al que se refiere. Siendo nuestra obligación como profesionales, el tomar en cuenta el alto porcentaje de niños y niñas que necesitan este tipo de cuidado integral, nos hemos visto en la necesidad de crear este centro educativo privado, que ofrece actividades diarias didácticamente planificadas, encaminadas a cumplir objetivos de desarrollo para los niños de uno a cuatro años de edad, regido por la más alta calidad de trabajo y responsabilidad, apoyado en un excelente espacio físico, modernas instalaciones y material didáctico que permita garantizar la labor personalizada para de esta manera poder acceder a hacer uso a los derechos comunes. El modelo pedagógico que adopta el Centro de Educación Inicial Particular Los Olivos es en base a una educación integral de calidad para el desarrollo de las potencialidades, respetando las diferencias individuales de los niños y niñas con los más elevados criterios de excelencia. Consideramos a los niños unidad indisoluble, creando un clima educativo potencializador y estimulador del aprendizaje, manteniendo el criterio de que en el medio nutre sostiene la salud emocional, alienta el crecimiento físico, desarrolla la creatividad, habilidades lingüísticas y mentales, sosteniendo que la educación es concebida como un proceso permanente que se inicia con la vida y termina con ella. Las líneas teóricas y pedagógicas que rige el trabajo de nuestra institución educativa se basan en la teoría de desarrollo cognitivo de Jean Piaget, en la que se toma en cuenta las etapas evolutivas del desarrollo, reconociendo su estructura intelectual y las capacidades de razonamiento y aprendizaje. Por ello, nuestros docentes deben conocer el estudio evolutivo en el que se encuentran los niños, sus características y a partir del aprendizaje previos para poder impartir una enseñanza-aprendizaje eficaz. Y que nuestros niños se sientan orgullosos de su identidad ecuatoriana, robustecida por una adecuada educación en valores. Quienes formamos Los Olivos, planta docente, administrativa y de servicio, nos enfocamos en brindar a los padres la oportunidad de desenvolverse profesionalmente con la seguridad de dejar a sus hijos en las mejores manos. Incentivar el desarrollo de potencialidades de los niños y niñas asistentes al centro mediante la aplicación de técnicas, estrategias y métodos de intervención temprana. Procurar el desarrollo motriz, cognoscitivo y social de los infantes por medio de programas específicos. Estimular el lenguaje, la creatividad, la expresión corporal y las artes en nuestros niños y niñas. Impartir normas de buenas costumbres que complementen la enseñanza del hogar. Preparar a nuestros niños para su integración a la educación básica. Instruir a los padres en temas de interés que les permitan comprender y educar mejor a sus hijos, así como crecer en forma personal y espiritual. Centro de Educación Inicial Particular Los Olivos, nuestro lema, Sembrando Sabiduría, Cosechando Talentos. Disculpad. Durante este Domingo Cívico hemos recordado el 1 de junio, Día Internacional del Niño, el 4 de junio de 1830, la muerte de Antonio José de Sucre. También el 4 de junio, el Día del Artista Nacional. El 5 de junio, el Día Mundial del Medio Ambiente. También el 5 de junio, el Día del Liberalismo Ecuatoriano. Además de los 52 años de vida institucional del Colegio Adolfo Valareso, las fiestas institucionales del Centro Educativo Inicial Particular Los Olivos y las fiestas institucionales de la Unidad Educativa Militar Teniente Coronel Lauro Guerrero. Himno Nacional, Himno de Loja. Con todos, atención, vir. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! ¡Gracias! 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 Salida del estandarte nacional Con todo salto Honores al estandarte nacional Atención vista a la D Re Con toda la Fiesta Con todo salto ¡Gracias! 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 Amigos y amigas televidentes, hemos concluido de esta manera el Domingo Cívico, los invitamos para que el próximo domingo se conecten con la señal 39 Canal Sur, donde estaremos nuevamente transmitiendo el Domingo Cívico. Muchas gracias. A nombre del doctor José Bolívar Castillo, Vistal, Frenge, Personal, hay creación. A nombre del doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja, agradecemos a las autoridades civiles, delegaciones, participantes, a los oyentes.